AIG Vehículos presenta Chevrolet Sony LT, versión sedan, modelo 2013. Este vehículo cuenta con un motor 1600, motor Ecotet, muy económico en combustible, placa terminada en 3 de Villarrosario, viene con exploradoras, color blanco Galaxia, cuenta con rines de lujo, marca Momo, en sus llantas delanteras freno de disco, manijas cromadas, es un carro que no obtiene ninguna reclamación con ninguna aseguradora, no presenta ningún siniestro en fase colta, está muy bien cuidado, bien conservado, es color blanco Galaxia. Sus llantas tienen una capacidad de un 75% de capacidad, el RIN 17. Vamos a ver su interior, cuenta con sus 4 vidrios eléctricos, bloqueo de vidrios, retrovisores eléctricos, manijas cromadas, trae subparlantes, sus puertas sin manchas, sin rayones, trae una cojinería forrada en cuero, con color gris oscuro y una línea roja, con su marca Chevrolet. Este vehículo cuenta con dos bolsas de hirvada de seguridad, tanto en el conductor como en el pasajero. Es una caja mecánica de 5 velocidades para la reversa, trae su aire acondicionado de 4 velocidades, trae para asegurar puertas, bloquear y desasegurar, trae un audio para FM, AM, CD, memoria USB, trae en la parte de acá audífonos, viene asegurado que no se ve, cuenta con un velocímetro digital y un kilometraje de 48.409. Como puede ver, viene con una dirección hidráulica, viene para graduar altura, en su volante trae comandos para subir y bajar volumen, cambiar emisora y contestar llamadas. Viene con el sistema de Chevistar, trae luz LED en la parte de arriba, su espejo de vanidad, trae zoom room, su techo corredizo, como pueden ver, trae para encender cigarrillos, cinturones de seguridad, su freno en manos, la parte de atrás, sus puertas muy bien cuidadas, bien conservadas, trae seguro de niño, cinturones de seguridad, trae sus dos cabeceros, una cojinería muy elegante, muy bien cuidada, bien conservada, su techo sin manchas, sin rayones, limpio. Presentando en el día de hoy, Chevrolet Sony LT, modelo 2013, color blanco galaxia, estamos en la calle 7N, número 3-02, zona industrial de Cúcuta, somos AIG Vehículos, te esperamos.